Como muestra de gloria en la tierra, así surge el río San Juan, parte hermosa que tiene mi patria, Nicaragua mi bella nación, donde cantan más dulce las aves, donde reina el sábalo real, donde el sol se aleja pesaroso, porque deja una linda región. Donde el sol se aleja pesaroso, porque deja una linda región. Borrito, pueblecito de amor escondido entre rayos de sol, San Miguelito, verdes campos adorno de lago que baña tus pies, San Juan del Norte, paraje de ensueños donde el mar se arrimó a descansar, el castillo rugiente y bravío, donde la historia en presente puede hablar, De San Carlos me siento orgulloso, por su río, su lago y su embrujo tropical, Solentina me lentejuelas de esmeraldas, que bonito es mi río San Juan, Yo bendigo y doy gracias a Dios, que me hizo nacer por acá, Gritemos todos que viva Nicaragua, y que viva el río San Juan, Gritemos todos que viva Nicaragua, y que viva el río San Juan. Morrito, pueblecito de amor escondido entre rayos de sol, San Miguelito, verdes campos adorno de lago que baña tus pies, San Juan del Norte, paraje de ensueños donde el mar se arrimó a descansar, El castillo rugiente y bravío, donde la historia en presente puede hablar, De San Carlos me siento orgulloso, por su río, su lago y su embrujo tropical, Solentina me lentejuelas de esmeraldas, que bonito es mi río San Juan, Yo bendigo y doy gracias a Dios, que me hizo nacer por acá, Gritemos todos que viva Nicaragua, y que viva el río San Juan, Gritemos todos que viva Nicaragua, y que viva el río San Juan. ¡Gracias por ver nós!